Le pediré al viento que cuando sople tan fuerte se lleve todo lo malo y que cuando regrese me traiga todo lo bueno. Le pediré al sol que cuando queme sean los malos momentos y cuando caliente otra vez sea cálido y tierno para esos días de soledad y frío. Le pediré a la nube que cuando deje caer la lluvia enjuague mis lágrimas de dolor y que cuando vuelva las deje caer para mojar mis ojos que de tanto llorar se quedaron secos. Le pediré a la luna que ilumine mis noches oscuras y tristes pero que también su resplandor sea complemento para esas noches inolvidables de alegría. Le pediré al cielo que siempre está presente que cuando pierda la fe y mire hacia él me recuerde con su azul intenso que la vida está llena de oportunidades. Le pediré al agua que lave mis errores para poder superarlos y que al beberla purifique mi alma. A ti corazón te pediré que me ames tanto que cuando esté sin ti pueda sentirte a mi lado. Le daré gracias al universo por todo lo que me ha dado para vivir esta vida plena y que cuando llegue mi tiempo de partir no me quede nada pendiente. Aquí. Le daré gracias al universo. Gracias por ver el video